En particular, los siete chicos de BTS han recibido mucho amor de los sobre todo, los miembros de BTS siempre han sido conocidos por ser personas humildes que no pierden sus principios fundamentales y continúan viviendo fieles a quienes son. Así, los siete chicos se hicieron famosos en todo el mundo, estableciendo muchos récords que ningún otro artista de K-pop había logrado antes.Recientemente, un empleado que trabaja en una agencia de publicidad compartió su cuenta, revelando así la sinceridad de los miembros. Vale la pena señalar que este miembro del personal compartió que los miembros no han cambiado incluso cuando son famosos en todo el mundo. Se sabe que el empleado compartió su cuenta, que describe su historial de trabajo con otras celebridades, y habla sobre trabajar con BTS antes, y después de que se convirtieran en estrellas mundiales. Ella compartió, la primera vez que filmaban cuando se estaban convirtiendo en estrellas Sayu. Todos los miembros parecen brillantes y llenos de energía. Están llenos de buena energía. Parecen estar más felices cuando es hora de comer. Todavía no conozco a cada miembro. Luego compartió su segundo encuentro con BTS después de que se convirtieran en celebridades mundiales. Ella explicó, la segunda sesión fue después de que se convirtieran en superestrellas mundiales. Lo que siento es que los miembros permanecen sin cambios a pesar de que tienen un estatus más alto. Realmente parecen cercanos el uno al otro. No tienen una cosa de enfermedad de celebridad. Descubrí que algunos miembros son más enérgicos que otros. Continuó compartiendo lo que siente por cada miembro, comenzando con RM. Primero, muestra la imagen que tiene de los miembros antes de conocerlos, y luego comparte cómo son realmente.Ella escribió sobre RM. Antes, RM parece inteligente. Después, eres más carismático de lo que pensaba y lleno de confianza. RM pasó la filmación sin dudarlo de una sola vez. También les da energía a los miembros diciendo vamos con energía. RM también parece tener un espíritu libre, y no parece importarle lo que piensen los demás.Para Jimin, ella le escribió, primero, parece agradable. Después, eres amable. Tipo. 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 Obtuve una buena y amable respuesta. Tipo. Tipo. La amabilidad de Jimin. Tu sonrisa es muy hermosa.Punto. Para Cheihope. Escribió. Antes, parece una súper informada. Después, eres inteligente y tienes una buena personalidad. Pero, ¿por qué pareces un poco triste? Es porque Cheihope parece una persona sensible, amable y gentil. Si elijo a una persona para que sea tu amigo, quiero ser tu amigo.En cuanto a Suga. Suga, escribió, primero, parece frío y parece que él también es agudo. Después, definitivamente es amable y parece muy gentil. Suga ni siquiera se quejó de que fue el último en actuar. No parecía lleno de energía, así que pensó que podría estar de mal humor, pero cuando llegó el momento de filmar su escena, Suga fue extremadamente apasionado. La personalidad de Suga se puede leer después de 10 veces.Yes incluso compartió que trabajó 14 horas con ellos pero que todos tienen una buena relación entre ellos, y parecen verdaderos amigos y los quiero mucho.Fanáticos gracias a sus encantadoras personalidades e interacciones entre ellos. La personalidad de Suga La personalidad de Suga La personalidad de Suga